En esta noche con un poblanazo de corazón le ponemos un saludo El poblador Y vamos a dejar esa cumbia para las personas que se engulan con aquella mujer que tiene un chulo corazón Así como la de mi amigo Flor Espérate wey, no te digo Mira nomás, volteate, ándale, preséntalo a la cámara Nuestro amigo Diego Flores en esta noche con su chulo corazón Le ponemos un saludo a toda la buena que nos acompaña Guénalo, escúchalo, un éxito del señor Dirección general, Memo López Ay wey Vamos a chingarnos esta cumbia, darle la oportunidad de escucharla, agarrar pareja Y ponerle zamón al zamón Estás en la frecuencia de Gusan TV El poblano Cumbia, 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 cumbia El poblano Producciones Flores Para todo el mundo Grupo Fuego Negro El poblano En unas horas más tú te irás El corazón Sangrando estará Terminamos un saludo a los hijos de la pagancia Puede Con cerveza y tequila Tener un saludo a la hermosa princesa Tener un saludo a la hermosa princesa Con la hermosa También parte del famoso Alexis Tener un brillo no amor Con mucho Amor, 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 amor Solo que te amo El Poblano, no te vayas No, no te vayas Esa noche dice, ya venimos, ya llegamos El Poblano, el Poblano Ya nos reportamos Juan y Juan, hermano Rafa, Fermín Foco Reyes, siempre contigo El Poblano, el Poblano ¿Cómo dice? Escúchala, chicarcas Escúchala, hermano se chillando, güey No, no le vayas, mi amor Venga, sabroso, dice ¿Cómo dice? Y esto es el sabor de los medos Y escucha esto Quillo León Ritmo, 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 ritmo Bueno, la famosa chula, la gente en San Francisco Si te miras Esa noche poblana son de corazón El Poblano Se llama ¿De qué? ¿De qué te irás Para mi hermosa pandita No, si no da importar allá ¿Cómo dice? Si te va Para eso le siento cariño y decir los signos No, si no da importar allá ¿De qué te irás Mierda, mi amor? La banda O.B.G. La Jales, Puebla En mi corazón Juanes, Tortugas, Santos, Mónica, Mañón, Juanjo Juanitos, Vicky, Papo, Chino, Casas, Zerico No, si no da importar allá De quinto Con mi razón de comienza El Poblano Ritmo Ritmo Oye, qué sabor Oye, qué sabor Grupo Sueco Negro Para el famoso Diablo La gente negra Chistuca, Puebla ¿Cómo dice? Ritmo No, mi amor No tengo nada más ¿Cómo dice? No, no tengo nada más Mi amor Yo no contengo por naturaleza Que mi corazón Van a el famoso Cucca Mi niño Cucca Sí Todos los perros, amigos Necesitas como el aire, mi amor Progoriza Ritmo 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 Amigos 주 Suscríbete a mi canal Usa TV